Oye Jenny, ¿bailamos esta cumbia? Claro que si, bailemos Y llegó el sabor Y va, va, Jenny, báilalo Jenny la chica que me roba el corazón Jenny la chica que llama mi atención Todos hacen la rueda para verla bailar Con su movimiento me hace suspirar A Jenny nadie la puede igualar La mueve por aquí y la mueve para allá Ese movimiento lo hace tan sensual Me enamoré y no lo puedo evitar La quiero para mí Menea y se menea esa chica tan sensual Como promocan todo su forma de bailar De esa chica yo me enamoré De su linda sonrisa que me hace enloquecer A Jenny nadie la puede igualar Escucha una cumbia y no puede parar Ese movimiento lo hace tan sensual Todos quieren con Jenny bailar Pero ella es para mí Saludos, Dinastía de la Mena Saludos, Dinastía de la Mena Cumbia de la Mena Lo bailan los mayores, también la gente joven Lo baila todo el mundo al compás de los tambores Toda la gente grita Jenny, 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 Jenny Explota mi trombón Menea y se menea esa chica tan sensual Como promocan todo su forma de bailar De esa chica yo me enamoré De su linda sonrisa que me hace enloquecer A Jenny nadie la puede igualar Escucha una cumbia y no puede parar Ese movimiento lo hace tan sensual Todos quieren con Jenny bailar Pero ella es para mí Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!